Solo quedan unos cuantos días de verano. ¿Qué deberías hacer hoy? Afortunadamente, hemos llegado a cierto punto antes del festival de verano. Con lo cual, las vacaciones de verano continúan. El festival de verano todavía está en el templo. Hola, soy yo, Chie. ¿Sabes el festival del templo? Voy a ir esta noche también. Si te viene bien, ¿quieres ir otra vez hoy? Esta vez, solo nosotros dos. ¿Cómo suena eso? Sí, creo que si no hubiéramos llegado a nivel X con la gente, ni de coña pasaba esto. Y nos comíamos un mierdo. Como la otra vez. ¡Vamos! ¡Oh, lo siento! Tengo que... Me temo que pasar. Ve con Teddy, es otra opción. ¡Oh, con Kanji! ¡Vamos! Ok, entonces, encuéntrate conmigo delante del templo. Ha colgado. Y se vuelve a hacer mágicamente de noche otra vez, porque no puedo hacer enlaces sociales todos estos días. Templo Tatsuime. Otra vez. Los tenderetes móviles están alineados desde ayer. Lo siento por hacerte venir al mismo festival dos veces. Es un templo pequeño, así que no hay mucho que ver, ¿verdad? Es un templo pequeño, así que no hay mucho que ver, ¿verdad? Pero, eh... quería algo para recordar este verano contigo. Tenía que haber dicho esto ayer. Soy patética. Eh... deberíamos ir a hacer... a... sí, a pedir un deseo. Ayer... eh... en realidad pedí que vinieras conmigo hoy. No me puedo creer que se haya vuelto cierto. ¿Por qué? Sé que las relaciones... en Japón personales siempre hay un poco más de distancia entre las personas, pero tanto, tanto... Eh... que vas a... desear... para... acercarme más a ti. Buenas notas, dinero... Les ha faltado la de dominar el mundo, pero... Ejem... para... acercarme más a ti. Buenas notas o dinero. Honestamente, si estuviera a dominar el mundo habría alguna pequeña duda. Aunque dinero... es dinero. Ok... Tontería. Eso. Yo he deseado lo mismo. Dinero, eh. Excepto que añadí para siempre al final. Sí, está sonriendo... avergonzada, pero... o tímidamente, pero... Tu enlace social ya está al 10. Eso lo digo, la nota musical es... Supongo que este enlace... esta parte se podrá hacer a nivel 9. Imagino también. Porque a nivel 9 ya se volvía novia. Pero bueno... O a lo mejor puedes, aunque no. No lo sé. Habéis hecho... habéis pedido vuestros deseos juntos. Hey, ¿por qué no venís vosotros dos para acá? Tengo las mejores manzanas de caramelo del mundo. No lo sé. Ya me he comido una ayer. No lo sé. Ya me he comido una ayer. Ya... Entonces, ¿sabes lo que te digo? Añadiré un ticket de lotería gratis con cada manzana. Podéis cambiarla justo ahí. ¿Qué te parece? ¿Quieres compartir una manzana de caramelo con tu novio? Te ha llamado mi novio. Espera, pero es cierto. No se supone que tenga que estar nerviosa por esto. No se supone que tenga que estar nerviosa por esto. Una para mí y otra para... Mi novio. Aquí tienes. Una vez que hayamos terminado con esta, vamos a dar una vuelta a ver los otros tenderetes. También. Y no podemos olvidarnos de la lotería. Mira el... Oco... Oco no Miyaki. Es enorme. ¿Quieres compartir uno? Oh, creo que podrías comerme uno yo sola, sin embargo. Lo que sea, uno para... Para ambos. Mira, eso ya son dos tickets de lotería. Estos... Juegos de pescar... Peces dorados, peces payasos de estos. Creo que son payasos, no lo sé. Siempre tiene una tortuga nadando en el fondo del tanque. ¿Es eso seguro? He oído en clase de ciencias que los pondes, no estoy seguro, pero serían los... No lo sé, serán cosas como las tortugas que van nadando por el fondo de los... De los charcos, o de los... O sea, de las... De los lagos, o las lagunas, o algo de eso, no tengo ni idea. Que les gusta comer peces... Cuando son pequeños. De todas formas, nunca me han gustado estos juegos. Hace falta... Un toque demasiado delicado. Y cuando te han enseñado eso en clase de ciencias, porque a mí no me suena. Yo creo que he aprendido historia en general de tonterías. Está bien, ambos tenéis que... Sacar... Una vez, que probar una vez. Eh... Dejarme ir a por la caja de la lotería. Está bien, aquí vamos. Ahora, cerrar los ojos y sacar vuestro premio. Y... Eh... Cada uno sacasteis un ticket. Lo siento, no has ganado nada. Eh... Espérate, jovencita, has sacado dos. Ah, solo uno de ellos tiene premio. Está bien, supongo. Un premio, el sexto premio. Aquí está tu libro. ¿Este libro? Tú no has ganado nada, ¿verdad? Entonces puedes... Tener mi premio. Si... Siguen... ...entregando este libro en encuentros... ...de la ciudad y todas esas cosas. Creo que tengo este libro por lo menos cuatro veces en casa. Y... Lo más importante es efectivamente. Otro libro. ¿Ha merecido la pena venir al festival dos veces para conseguir un libro? Sí. Me atrevería a decir. ¿Has obtenido un libro llamado El Camino Divino? Que me parece que también es parte de alguna de las sagas que ya ni me acuerdo. Está escrito... ¿Ha sido escrito esto por la gente del templo? Qué gente. Nos llevó dos días para recorrernos todo aquí. Espero que esto sea algo que podamos recordar con cariño. Es un libro. No os metáis con los libros. Los libros son buenos. Me lo he pasado muy bien hoy. A lo mejor lo ha escrito el zorro. He estado queriendo preguntarte esto, pero... Hablo de carne todo el tiempo y... He comido un montón hoy también, pero... Las chicas que comen mucho te... Digamos que si no te resultan atractivas. Me gusta una chica que pueda comer. Vas a ponerte gorda. Esa siempre es una buena respuesta. Probarlo en la vida real. Creo que... Creo que... Creo que va a ser una buena respuesta para una chica. Seguro. Me atrevería a decir. Probablemente. Me gusta una chica que pueda comer o te vas a poner gorda. Efectivamente, la dos, eh. Lo estoy deseando. Me gusta una chica que pueda comer. Es tentador. No te voy a decir que no. ¿En serio? Estoy tan aliviada. Pero no voy a dejar de hablar de carne todo el rato. No todo el mundo... Es tan... Comprensivo como tú. Aunque si no te importa... Supongo que no importa lo que el resto de la gente piense. Bueno, supongo que... Es hora de irse a casa. Gracias por hoy. Bueno, nos vemos luego. Gracias por hoy. Bueno, nos vemos luego. Te has... Separado de Chie y decides irte a casa. Ok. Ahora sí se ha terminado el festival de verano. De verdad de la buena. Pero oye... Por lo menos... Hemos podido salvar la papeleta. Después de que Teddy... Le debemos una Teddy. Por cierto, Teddy... Dos collejas. Viendas. Parece que solo quedan unos cuantos días de las vacaciones de verano. ¿Qué deberías hacer hoy? ¿Te das cuenta de que no has comprado... Nada? Me he perdido el domingo. Me he perdido una semana. No he podido comprar refrescos. ¡Mierda! Tengo un libro, pero... Mis queridos refrescos. ¿Te das cuenta de que no has comprado nada del Sol de Teletienda? Tal vez deberías verlo. Por lo menos la semana pasada compramos en Tanaka, ¿no? Decirme que por lo menos eso sí que lo hicimos. Y antes de nada... ¡Ajá! El miércoles. Vier... Jueves. Efectivamente. Jueves. Hay que pescar. Es que es lunes y pensaba que era domingo y no me salían las cuentas. El jueves hay que pescar. Jueves, pescamos. Y ya cumplimos la misión de las narices. A lo que íbamos. Efectivamente. Tanaka. Para terminar la semana bien. Empezarla. ¿Qué más da? Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comodidades de Tanaka. El Sol de Teletienda. Retransmitido en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción con un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles durante tres días. Bichos. Bichos. Se ha cansado de tu hijo de coleccionar bichos. Oh Dios mío. No me puedo creer su incredibilidad. Añadiré dos pastillas de longevidad a los bichos. Por 980 yenes. ¿Por qué? Se han caducado las pastillas. Ya no funcionan. Eh. Tenemos otro producto fantástico a la venta hoy. Tomates del alma. 12 de ellos. El vegetal más fresco de la temporada. Además de esto añadiremos 5... 5 lechugas. Por 4800 yenes. Estos productos son tan populares que solamente podemos permitir un pedido por persona. Y tan... Vas a estar tres días aguantando con las verduras ahí. Se van a poner malas. ¿Qué te gustaría comprar hoy? Tengo 112.000 gracias Tanaka... Osea gracias... Dojima. Y gracias... Yosuke supongo. ¿Podemos pedir bichos? O... Tomates. Bichos... Tomates. No son muchos bichos. Pero bueno. Bichos por otra tienda. Sí. Me parece una cosa que vender. Y... Y no son muchos bichos. Pero me añaden pastis. Que siempre mola. Bichos o tomates. Lo que os salga. No necesito realmente ninguna de las dos cosas. Pero... De estos bichos ya tengo, ¿verdad? O son nuevos los Genji Beatles estos. Bichos. Venga. Tomates tengo. Y lechugas. Aunque necesito más refrescos. Pero hay que comprar siempre que nos ofrezca pastillas de longevidad. Hay que comprarlas. Solo porque sí. Wow. Hemos vendido nuestro almacén entero. Menos mal porque las verduras se iban a poner malas. Gracias a todos por su participación en el show de hoy. La oferta de hoy se ha terminado. Pero... Tendréis otra oportunidad. De tres días a partir del próximo domingo. Nos vemos en el mismo bad canal a la misma bad hora. Y eso. Fantástico. Y... Viendo los... Neo-Federman, como siempre. Planté los melones, ¿verdad? Sí, ¿no? Los he tenido que plantar. Vámonos por ahí. Y por ahí, quiero decir... Ya tengo de estos bichos, ¿eh? No necesitaba realmente ninguna de las dos cosas de SP. Por fin ya estoy bien. No me hace falta recuperar SP. El zorro... El descuento es suficientemente bueno como para que ya no me saque tantos cuartos. O sea que no pasa nada. Y hablando de sacar cuartos... A ver si hay nuevas... Cosas que coger. Un Black Frost o un King Frost siempre mola. Se nos han acabado los muñecos de Pyrojack. El siguiente premio será revelado a mitad de septiembre. Nunca conseguí coger un... Los cosas de coger antes de que se acabara el tiempo para cogerlas. No sabía que... Mira, pues... Nos vemos en septiembre. Paso de esta ciudad. Quería comprobar a ver si había un nuevo cosa que coger, pero nos tenemos que esperar. Vamos a ver quién hay. Vamos a ver quién hay. Pero antes, refrescos. Eh... Yukiko está. Los refrescos definitivamente están. En enlace social... ¡Estúpido Orange Smash! ¿Por qué lo ponen el primero? Lo hacen a mala hostia. Soda. Dame un tap. Hay nuevos libros. Creo que no, los otros los compré hace poco. Me paso luego a ver, pero primero refrescos. Está Yukiko y eso es todo, eso es todo, amigos, me parece a mí. Interesante. No has ganado nada. Qué cosa más rara. Y compro variedad de refrescos por si acaso me los piden en alguna misión, pero luego no me los piden nunca para nada, pero da igual. Pero tengo que cazar bichos y tengo que mirar en los otros sitios. Y a lo mejor está la abuela. Y eso, que no hemos mirado hoy. Que como es verano, tampoco es que creo que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no me toca ya esto nunca? Está trucadísimo. Me voy al templo. Nece... El chiquillo no está, solo las chiquillas. Creo que ha habido nuevos desarrollos en el romance bandido. A tres bandas este. Entre chiquillos. Muy tarde. Ve a Yunes, ya lo sé, esperar, esperar. El Heike... Creo que es nuevo. Creo que mandé un bicho nuevo. Luego por la noche me pasaré por la esta. Mayu-chan, ¿por qué estás molestando a Sota tanto? Evitándole a los festivales y a Yunes. ¿No ves que no quiere ir? Eh... Tú también lo haces, Lord-chan. Todo lo que dices todo el tiempo es Sota, Sota. Pero... Saqué una... Carta de estas de fortuna, un papelico de esto de fortuna. Y voy a ser una buena pareja para Sota. Oh, sí, bueno, yo... Yo saqué... Suerte media dos veces. Eso significa que gano. Maravilloso. Y vamos a... Mirar en los otros sitios, por si acaso. Yunes y en el río. Yosuke está. Yosuke subirá de nivel. Es evidente. El crío ese las vuelve locas. Con el fútbol. O lo que sea. Tú tienes una misión. ¿Por qué tienes una misión? Así que por fin ha atrapado el culpable. Toda la ciudad está hablando sobre ello. Se... Supongo que las víctimas de las familias por fin pueden encontrar la paz. Pero... No, si están escuchando todo el rato esas... Bobadas en las noticias. Eso es un ticket de un solo camino hacia la desesperación. Es difícil, pero no hay nada que pueda traer a esa gente de vuelta. ¿Tienes algo de tiempo? Tengo una pequeña petición. Pero si estás ocupado... Venga, sí. ¿Has andado por aquí alguna vez por la noche? Eh... Está bien por el día y todo eso. Pero por la noche... El escenario cambia muchísimo. Me... me encanta. Esto... pa' que... No hay luces de la... No hay luces de la... No están las luces de la ciudad. Todas las tiendas están cerradas. Y está... Tan... Tan callado que... Se puede oír el río. El único problema es que tienes que ver por dónde pisas. Está tan oscuro que no sabes dónde van a acabar... Dónde aterizan tus pies. Supongo que podría llevar una linterna, pero... Arruina un poco la atmósfera. Creo que estaría bien si tuviera una lámpara, tal vez. Pero... Pero eso incluso sería... Una molestia de llevar... Y el viento podría apagarla. Así que... Estaba pensando que aquí una lámpara eterna se encuentra en donde Misuo Okubo. O algo así estaría bien. Te podría encontrar una. Oh, ¿sabes dónde encontrar una si no te importa que esté heche de píxeles? Sí. No sé cómo va a funcionar esto, pero bueno. Eh... ¿Hablas en serio? Si tuviera una, sí que estaría feliz. ¿Podrías traerme una aquí? Tengo algo que podría darte a cambio. Lo que no sé es si puedes conseguirlas antes de la misión. Supongo que no. No. Puedes encontrarla en los videojuegos, lo cual no tiene sentido, pero vale. Uh, chiquilla gemela. Ah, no quiero irme a casa. Para ser honesta tengo otra petición para ti. ¿Crees que podrías ayudarme otra vez? Vale. He encontrado otra forma en la que no soy como mi hermana. Esta vez necesito un... Lo que sea de hojas que me está pidiendo. ¿Podrías encontrar una para mis... Como hiciste la última vez? Que sí, que sí, que vaya a la mazmorra de Misuo otra vez. Todas estas misiones van a ser la mazmorra de Misuo. Todas... Todas, todas. Gato. Comer. Otra trucha, venga, para adentro. Tal vez deberías volver a darle de comer otra vez. Pues venga. El caso es que opciones. Yosuke Yukiko, ya está. Se acabaron las opciones. Esas son todas nuestras múltiples opciones. Yosuke Yukiko, la vieja no estaba. Así que nos quedamos sin vieja. El lunes. Quietos. Podemos trabajar con chiquillos, perdonad. Chiquillos. Y la relación con la madrastra maligna aumenta también. Yosuke Yukiko madrastra. Chiquillos. Como sea. Voy a guardar mientras porque sí. Porque siempre hay que guardar. Todas las veces que haga falta. Secuestrar chiquillos. A lo mejor no porque me pagan y a lo mejor los tienen contados. Y va a ser un poco más complicado secuestrarlos de lo que no gustaría. Pero puedo dar vueltas en el sitio sin mover los pies. Chiquillos. Chiquillos. Que en realidad es la madrastra. Pero bueno. Decías trabajar en el centro de cuidado este de chiquillos de día guardería o lo que sea. Porque está el aire libre. Salvo que simplemente los llevamos de acampada todos los días para que corran y se cansen. Que es una siempre... Siempre es una buena idea. Que se cansen los chiquillos. Casi dan menos guerra. Has ayudado en el centro de día este. Ah, Yukun. No... No conoces a... Phoenix Ranger Fiderman R. ¿Cuál? Ah, pestas. Tío, yo me quedé en los originales. Que conste. Así que... Te chinchas. No te atreves a decirlo otra vez. Yukun nos va a atrapar. Correr todos. No te atreves a decirlo otra vez. Huir. Yuta... Persiguió a sus amigos... Mientras su cara se ponía roja. Y la otra encargada está mirando a Cuenca. Fantástico. Otra vez los críos te atosican desde todas partes. De todas direcciones. Tu entendimiento aumenta. ¡Uh! Soy un entendío. Tu entendimiento ha cambiado de generoso a... Amor de madre. Ah... De madre. Creo... ¿No me hacía falta entendimiento para la otra... Para el otro trabajo? ¿Era entendimiento o era expresión? No me acuerdo. Tengo que mirarlo. Pero Yukun... Vámonos a casa. Se va a hacer tarde. Aiko, nos vamos a casa. ¿Cuándo... Va a volver? ¿Te refieres a tu padre? No lo sé todavía. Me voy a casa... Con Ryukun. Vale, por mucho que no te quiera, que te sientas mal porque no te quiera... Tú sabes que este pueblo ha habido asesinatos últimamente, ¿no? Como pregunta, que voy a tirar al aire... ¿Sabes que dejarse al crío de cuántos años? ¿Siete? ¿Ocho? ¡Nueve! Tirando para arriba. Corriendo solo a su casa. ¿No es la mejor de las ideas? O a casa de otro amigo. Sin vigilancia. Supongo que quiere ver a su padre. Supongo que me da igual lo que quiera el crío, cojones. Si lo ves destripado. Probablemente en el río. Culpa tuya. Probablemente. No lo sé. Supongo que quiere ver a su padre. Probablemente no lo sé. A lo mejor podría secuestrar al Yu Kun. Seguro que la madera hasta no se entera. ¿A mí qué me preguntas? Solo soy un empleado a tiempo parcial. ¿No te has dicho nada sobre él o sobre ello? Solo soy una extraña que se entrometió en su vida hace seis meses. Me siento un poco mal por él. Eri está sonriendo tristemente. Mi marido... Básicamente me... Es como que me puso una trampa. Solo me dijo que tenía un crío cuando... Justo antes de casarnos. ¿Nunca fuiste a su casa? Nunca... Nunca... No salió el tema antes. Os conocisteis... Pasasteis... Digamos varios meses. ¿Vale? Como mínimo. Juntos... Y nunca se le ocurrió. Te pidió casarte y entonces te dijo... Tengo un chiquillo... Guay. Pero... Pensé que era... Era adecuado para mí, así que... Pensé que los tres... Seríamos capaces de hacer que funcionara. Entonces... Justo después de que nos casáramos... Lo enviaron a China... Por negocios. Se mantiene en contacto conmigo, pero no cambia el hecho de que... Él no está aquí. Es tan... Desconsiderado... Tú amas a Yuta. Tú amas a tu... Marido. En ambos casos... Es postejodes... Y apechugas. Y no dejes que el chiquillo se vaya corriendo solo por Dios. Necesito recargar munición. ¿Pero a ti te gusta el mocoso? ¿Hm? Ah... Por supuesto que sí. Pero... Sabes que no hay forma de que un... Crío pueda... Llevarse bien con una nueva madre, ¿verdad? Así que no se puede hacer nada. Esa es la actitud. Ríndete. Eri... Está mirando... Pa' otro lado. Tal vez... Me apresuré demasiado para casarme. Sí. No, sí. Cuando me lo dijo... Cuando me dijo que no tendría que trabajar... Pensé que sería una buena idea, pero... No se lo digas a mi marido, ¿vale? Tu crío se sigue alejando. Eri está sonriendo, pero puede decir que no es genuino. Puedes ver que no es genuino. Sientes que entiendes a Eri un poco mejor. Qué interesante todo. Cuéntame más. Nivel 3 nada más. Wow. Ok. Oye, ¿qué opinas sobre las relaciones extramatrimoniales? 3, 2, 1, ya. Pregunta. ¿Estás interesada en una? Sí. No. Tal vez. Ya que... Bla, bla, bla. Personas mejores. Me pregunto si... Yuta ya está en casa ahora. Será mejor que me vaya. No, sería mejor que te hubieras ido antes. Para acompañarle y eso. Terminaste tu trabajo y te fuiste a casa. ¡Ocho mil yenes! Qué bien me caen los chiquillos. Mentira. Pero da igual. No.